Hola a todos los cibernautas que están conectados a esta hora, los quiero invitar a que vengan a ver nuestra obra Todos tenemos derecho a soñar, este viernes a las 10 de la mañana, vamos a tener el eco de 5 personas es una obra que es una comedia musical, cantamos, bailamos, actuamos y la vamos a pasar delicioso para todos los papás y para todos los niños que están conectados, los queremos invitar y obviamente un saludo y un abrazo muy especial para todos los cibernautas desde www.sanandresoy.com